¡Hola chicos! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a ir trabajando, entonces el día de hoy, si ya se unieron a la transmisión, por favor escriban su nombre y la palabra I'm here para que yo pueda tomarles la asistencia, ¿verdad? Vamos a trabajar, y como saben, hoy vamos a tener la revisión de toda la semana 5, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a trabajar todo el repaso, vamos a trabajar la unidad número 5 Vamos a tocar los temas vistos durante estas semanas con respecto a la lección 5A, 5B, 5C, 5D e incluso 5E que fue la que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿verdad? Voy a irles tomando su asistencia entonces Ya tengo aquí a Guillermo De igual manera a Madeline También a Eliezer Y Jared Ok, recuerda, si en un momento no escuchaste tu nombre o algo, puedes decirme ¿Qué número de página? Ahorita les digo, porque vamos a trabajar en nuestro workbook para quienes tienen su libro para ir realizando los ejercicios Para quienes no tienen su libro, no se preocupen, no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a ir realizando los ejercicios aquí Pueden copiarlos en una hoja adicional si así desean Vamos a trabajar el día de hoy en la página número 193 Right Página número 193 Es lo que estamos trabajando Entonces, no sé If you can watch there more No sé si ahora ya alcanzan a ver con mayor facilidad Estoy ampliando la pantalla I'm making bigger my screen Ahora sí I'm trying to make bigger my screen The most that I can Traté de ampliarles la pantalla lo más que pude Right Let's go into work Como les decía, estos ejercicios no los tienen ustedes en el folleto Porque yo precisamente esperaba poderlos trabajar en clase el día de hoy Right So We have here Our workbook Aquí tenemos nuestro workbook Que es lo que vamos a trabajar en este momento Bienvenido Alejandro, how are you? So We are on the page 144 Página 194 Para que lo puedan tomar en cuenta And let's go into work This exercise that said Find seven related words to physical appearance and the puzzle Right Encuentre siete palabras relacionadas a la apariencia física En este puzzle Que es como una sopa de letras Right Hi Felipe, how are you? Vamos entonces Les decía Find seven words related to physical appearance and the puzzle Siete palabras relacionadas con la apariencia física Vimos siete ¿Se recuerdan? Este lo vamos a utilizar como les dije al inicio Para el repaso ¿Verdad? De lo que vamos a trabajar Creo que esto es lo que tienen Este si lo tienen en su folleto Si no estoy mal Corríjame a alguien por favor Si me estoy equivocando Estoy segura que este ejercicio si lo tienen en su folleto So let's go into work Para quienes no Entonces estamos Para quienes tienen su libro Perdón Estamos en la página 194 Estamos trabajando el workbook Tell me Do you have it? Do you find it? ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Estamos trabajando aquí Dice que debemos Sorry We should find Seven words related to physical appearance and the puzzle Vamos entonces Can you find seven words related to physical appearance and the puzzle? I'm trying to But I can't find it When home So If you find it You can send me One, two One, two, three, four, five, six, seven, eight And one, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight Five verticals, five verticals, seven verticals, whatever And you can send me where we can find the word It said T-K-R-P-Y-E-W-S U-R-T-H-I-N-T-J V-Y-O-K-F-R-C-Y B-V-Y-H-A-E-N-E-A Hi Allison How are you? Okay I will tell you again We are working on the Page one hundred forty Ninety-four Sorry Página ciento noventa y cuatro Vamos a trabajar nuestro workbook Y lo vamos a trabajar en clase Right Este Para quienes no tienen su libro Sino que solamente trabajan con su folleto No se preocupen Los ejercicios son para ser realizados aquí El punteo lo ganan con la participación en clase En este momento Right Y solamente deben enviarme las fotografías de su folleto Bienvenida Daniela Vamos entonces a trabajar Con siete palabras relacionadas Lo siento Dice siete palabras relacionadas A la apariencia física Eliezer dice Me ya encontré Wavy Okay Tell me where is Wavy Wavy Línea De la uno a la ocho Horizontal o vertical Hi Sophia How are you? I already find short too Yo también ya encontré Short I couldn't find Wavy No en serio No puedo encontrar Wavy Si alguien la Can't tell me Where is Vamos entonces Estamos trabajando Este nos está sirviendo para hacer repaso De todo lo que trabajamos en esta unidad Y estamos primero trabajando la parte de los vocabularios Right Cinco palabras relacionadas Here you have to send Five words related to A physical appearance Siete, perdón Siete palabras relacionadas Con la apariencia física Yo también ya miro Wavy Ya, ahorita sí ya lo vi Okay I'm going to go Marking ¿Les parece? Voy a ir marcándolas And he have wavy Wavy W-A-B-Y Wavy means ondulado Y estamos hablando del cabello Right Cabello ondulado Let's go with the next one I have fine short Sorry Soy mala Ya saben ustedes Soy muy pero muy mala Haciendo líneas So I have here short I find it Yo ya había encontrado short Dice tall Okay Let's go into Yes I already have fine tall También ya encontré tall Vamos entonces Llevamos tres We have missing four Remember that your assistance count And you participate at class today Right También la asistencia cuenta El hecho de que participen en clase Y que pueda ver su interacción Si gusten Pueden ir moviéndose En las páginas de su libro Como para tener ¿Cuáles necesito? ¿Verdad? O cuáles son las palabras De vocabulario Que estuvimos trabajando I don't know I don't find it more ¿Qué otras palabras hay? Dice Me faltan dos Pues aquí faltan cuatro Tenemos Short Tall Wavy Este ¿Qué otras teníamos? Fat Tube Ah no Chubby no I think so Fin Dice Madeline Muy bien Where is thin? Let's go into I find it Ah no Fin La encontré Ahora sí La estaba viendo al revés Fin Solamente hasta aquí Madeline Sin la T del final ¿Ok? Tin That means delgado Right Fat Ajá That's correct We have fat too Where is fat? Do you find it? Ya encontré fat Dice Creo que yo también la encontré Tell me if that Fat Déjenme saber si ya está Fat And curly That's correct Mis ya encontré todas Dice curly We have curly here Ok That's correct We have one, two, three, four, five, six I think so One, two, three, four, five Just five We have missing two One One, two, three, four, five Six Nos hace falta una creo ¿verdad? Bueno acá Ya las encontré Straight Thank you so much It's missing straight I can't find straight Straight Ya la encontré Vamos entonces Straight That's correct So if you have it You can mark it Straight Let's go into make a review ¿Qué palabras tenemos aquí? Tenemos straight Que es la más larga Y está de esquina a esquina Straight means liso But we are talking about the hair Right? Straight significa liso Y estamos hablando acerca del cabello Thin means delgado Like the way I'm not Right? Como no soy yo We can say that Sonny We can say that Alejandro We can say that Jared Felipe, Eliezer Madeleine They are straight Or they are thin Right? Son delgados Miss Sandy Miss Sandy For example Is fat Ella está gordita Right? And she is wavy Ella tiene su cabello ondulado We can say that Dulce Has curly hair Right? Dulce tiene cabello Colocho Curly means colocho Wavy Wavy solo significa ondeado O u ondulado Perdón Miss Sandy is short But Guillermo Alejandro Eliezer Allison Is tall Right? Son altos What else? ¿Cuál otra no hemos dicho? Creo que solo ¿Ok? Questions with that Preguntas con esta parte del vocabulario Vamos entonces It said match the verbs with their past forms Combinen los verbos con su tiempo en pasado O con sus formas en pasado Vamos entonces Aquí sí voy a calificarles a todos Que me envíen sus respuestas ¿Cómo hacemos match? Tell me I'm waiting for your answers See Fly Go Send Call Write Bring And tell Right? Esos son los ocho verbos que tenemos See Ver Fly Volar Go Ir Send Enviar Call Llamar Write Escribir Bring Traer Tell Contar Vamos entonces Dice See And send See Is sent No That's not much See And send No son much Bienvenida Carla How are you? Welcome to the class Estamos trabajando los verbos en tiempo pasado And You can send it It's okay Don't worry It could happen Suele pasar Don't worry Vamos entonces See Ver Fly Volar Go Ir Send Enviar Call Llamar Write Escribir Bring Traer Tell Contar O decir See And so That's correct Ahora sí Muy bien See And so I missed I lost Aquí está Ya había perdido See And so Ken Madeline Dice fly And flew That's correct Fly And flew Vamos a cambiar Ahora otros dos colores Fly And flew Vamos entonces Tenemos Go And send Go Send Call Ride Bring Until Recuerden que aquí estábamos aprendiendo el tiempo pasado Estos son todos los verbos son irregulares Ah bueno Excepto col Col si es un regular Right Vamos entonces Send And send That's correct Send And Send Send Say and send Go And send No Go and send No Vamos entonces Send And send Already Ya lo colocamos Ya lo hicimos match Nos queda Go Call Write Bring And run Bring And tell Perdón Dice tell And toll That's correct Ese sí Muy bien Correcto Vamos aquí tenemos Till And toll Correcto Vamos a cambiar otros dos colores Otros Todos diferentes Ahora vamos con el blue Go Call Ride And bring Call And call Dice That's correct Excellent Muy bien Alejandro Call And Cold Till And toll Ese ya lo dijimos That's correct Till And told Excellent Vamos entonces Nos queda Go Ride And bring Go Ride And bring Call And Call And cold Ese ya está también Correcto Call And cold Vamos Go And wind That's correct Excellent Go And wind Vamos acá Go And Oh Sorry Vamos a deshacer esta Lo siento Lo siento No lo he encontrado Go And Went Like this Estaba ahí Next to Ride And Road That's correct Excellent Vamos a cambiar ahora Tres dos colores Ahora el rojito Ride And Road Ride And Road And Bring And Broad That's correct Bring And Broad I'm sorry En serio As you can see I'm really so mad Making lines De verdad Como ya pudieron ver Soy muy mala Pero mala De verdad Haciendo Líneas Vamos entonces Aquí Ya hemos movido Todas Ya nos ha quedado De la manera Correcta Así And so Es el par Fly And flew Go Wind Sand Cold Cold Ride Road Bring Road Till Told Excellent Guys It's correct Excelente chicos Trabajo Vamos entonces Remember If you don't have This exercise In your brochure Don't worry It's okay Right Because this is exercise Class Si tienen Entonces Este Si no tienen Estos ejercicios En su libro No se preocupen No hay ningún problema Esto es más Para trabajo En clase Right Pero para quienes Tienen su libro Pueden ir repasando Directamente En su libro Para que ustedes Puedan hacerlo Vamos entonces Con la siguiente Write sentences For each time Expression Given in the box Vamos entonces Dice que deben Escribir una oración Por cada expresión Dada dentro De la caja Right Two hours ago Hace dos horas In 2014 En el 2004 Last month El mes pasado Yesterday Ayer When I was a child Cuando era un niño Vamos entonces Aquí se pueden participar Todos Y no voy a escribir Porque ya se dieron cuenta Que soy mala Escribiendo Entonces Vamos aquí Tenemos Estas expresiones Y ustedes pueden enviar Sus oraciones O sus respuestas And I'm going to take In current Ok Con estas Deben armar Dice Tell me Do you have questions? Preguntas Dudas Quejas Traumas Vamos pues What happened Felipe? What do you made me that face? Vamos entonces Dice Debemos escribir oraciones Por cada expresión Del tiempo Dada en la caja Two hours ago Hace dos horas In 2014 En el 2014 Last month El mes anterior Yesterday Ayer And when I was a child Cuando yo era un niño O una niña So What can you say? For example When I was a child I rode a bike Yo conduje una bicicleta Right? I had breakfast Two hours ago That's correct Excellent Yo desayuné Hace dos horas Correcto That's correct Muy bien Felipe Excelente I'm still waiting Your answers Right? Sigo esperando Sus respuestas La clase La clase del día De hoy Y la del día Miércoles Van a ser así O sea Más prácticas Para que ustedes Puedan ir trabajando Y enviándome Por medio del chat Sus respuestas Si gustan También No sé qué opinen La siguiente clase Podemos hacerla por Zoom Para ir resolviendo Los otros ejercicios Que nos hagan falta De gramática Porque hoy vamos a trabajar Solamente Todos nuestros vocabularios Right? I started primary school I started primary school In 2014 Excellent Muy bien Eliezer Perdón Just that you have to say Elementary school Right? No primary Elementary school Elementary school Como les decía Si gustan Entonces Y si les es posible El día miércoles Trabajamos por Zoom Para que ahí sí ¿Verdad? Da la opción De que todos Podamos escribir Incluso ustedes pueden Escribir en la pantalla Right? So Questions about that Preguntas, dudas Hasta donde vamos Recuerden Estamos escribiendo Dos oraciones Bueno Una oración Por cada expresión De tiempo Que tenemos aquí Today And I just have seen The sentences From Eliezer Right? Y solo he visto Las oraciones de Felipe De Eliezer Perdón Yo no sé por qué Les cambie tanto El nombre a ustedes dos Ok Vamos Entonces Lo siento Don't kill me Please No me linchen It's not my intention Vamos aquí Nos quedan entonces Las expresiones Es más calidad Dice Sí, definitivamente Es mucho mejor Por eso les decía Si gustan La clase del día Miércoles La tenemos Por Zoom Para que ustedes Puedan Trabajarlo Y de igual manera Porque sé que ahí Se puede escribir Se puede Este Rayar la pantalla Bueno Escribir en pantalla Pero sin exagerar Right? Entonces para que ustedes Para que ustedes puedan trabajar Ahora sí Felipe Dice When I was a child I play with my toes Excellent Correcto Cuando yo era un niño Yo jugaba Con mis Juguetes Vamos entonces Vamos entonces Nos hace falta Yesterday And last month Madeline dice Yesterday I Yesterday Ride Bikes In the morning Excellent That's correct Pero recuerde que Como estamos utilizando Tiempo pasado Debemos decir I Yesterday I rode Bikes In the morning Right? Rode En tiempo pasado So we have missing Joss Last month Right? Solo nos hace falta Last month O el mes anterior As I told you Remember This exercise Are To Practice Vocabulary Right? Para quienes tienen su libro Pueden ir escribiendo En su libro Las que ya O bien Pueden ir añadiendo Las propias ¿Verdad? No hay ningún problema Dice I ran yesterday Excellent That was easy Super fácil Super sencilla Y Super clara Y está correcta Escritamente Entonces Está escrita Correctamente ¿Verdad? I don't know What's happening To me today Lo siento No sé Qué me está pasando El día de hoy Ok Let's going to move Vamos entonces I ran yesterday Correcto That's correct The same The same sentence Vamos entonces Nos vamos moviendo Hacia el siguiente Ejercicio And here we have Complete the following sentences With the words Given Complete las siguientes Oraciones Con las palabras Dadas Vamos a hacer lo siguiente Porque miren pues Es que en serio I don't know why I'm really mad Trying to write To With this one I ate pizza last month Excelente Yo comí pizza El mes pasado Sorry Vamos pues Voy a hacer lo siguiente Le voy a dar un número A cada Palabra Y luego solo voy a escribir El número En el espacio Here is one This is two This is Three Really This is four Ya vieron que de verdad Soy mala Cinco Five And this is six Remembering that this This vocabulary Or this part of the The vocabulary Are the words That we say That call adverbs Right Estos son los adverbios ¿Cómo formamos un adverbio? One adverbio Is formed To as L Y To the end Of the adjective Right Vamos entonces Dice I ate pizza last month Excellent Miss como dijo Que se decía Primaria Elementary Elementary school Right This is La escuela primaria Por ejemplo Ustedes Ahorita están En middle school En la escuela media O sea En el básico Right But in English You say middle school And then You are going to Uh Middle school La high school I think so Que les corresponde Sí Si no estoy mal Creo que es la La high school La que luego les corresponde Vamos entonces Ahora sí Ya les añadí los números One slowly Lentamente Carefully Cuidadosamente Well Bien Fast Rápidamente Silently Silenciosamente And angrily Molestamente O enojadamente De mala forma Verdad Porque no I can I can remember Especially the translates So My husband walked In the house He didn't want to wake up For our children So Mi esposo caminó En la casa Él no quiso Despertar A nuestros niños ¿Cuál va ahí? ¿Cuál va ahí? Tell me Tell me I'm waiting For your answers One, two, three, four, five, or six La uno con la cinco Dice My husband walked silently Correcto In the house En la casa He didn't want to wake up For our children Ok I'm going to Make it again Voy de nuevo a Escribir Pero I'm just going to write a number Right Ya ustedes saben Entonces ¿Cuál es la que le corresponde? Voy a ir solo a Really? Ya ven Es que en serio Soy mala Escribiendo Five One with five That's correct Excellent Muy bien Janet Correcto Edward Edward dropped his car There were strict rules about the speed Number two Edward Edward Perdón Condujo su carro There were strict rules about the speed Habían Dice Reglas estrictas Acerca de la velocidad Two and four That's correct Excellent Two and four Two and four Dice Edward Dropped his car fast Muy rápido There were strict rules about the speed Y habían reglas estrictas Acerca de la velocidad Excelente Muy bien Eliezer Correcto Vamos Number three Sophie didn't cut the onions She cut She cut She cut Her finger La número tres Sophie no cortó las cebollas Ella cortó sus dedos O ella se cortó los dedos What have done This Sophie ¿Qué habrá hecho esta Sophie? Por no estarlo haciendo bien Sophie didn't cut the onions Pero ya usamos fast So It can be fast Bueno A menos que fast sea de la respuesta anterior Entonces sí está bien Tres con dos Dice Vamos a ver Sophie didn't cut the onions Carefully She cut her finger That's correct Excellent Vamos entonces la tres Con la número dos Excellent Number four Finn did in his accent He got high scores Finn lo hizo en sus exámenes Él obtuvo notas altas O punteos altos Finn did Three and two Ok I'm waiting for your answers One and four Dice Muy bien Vamos a ver Oh four and one Correcto Oh really? One four? Oh three four Ya decía yo a Felipe Porque no me cuadraba Vamos a ver pues Four and three Dice Or En la número three And three with four It's okay Then you worry Vamos entonces Finn Find it well That's correct ¿Ven que les digo? Finn did well In his exams Finn lo hizo muy bien En sus exámenes O a Finn le fue muy bien En sus exámenes He got high scores Él obtuvo notas altas Let's go with the number five Rose talked to me She didn't pick her words Rose talked to me Rose me habló Dice ella No me dio sus palabras She didn't pick her words No me dio sus palabras How do you think Rose talked to me? ¿Cómo creen entonces que Rose me habló? Rose talked to me Five with six Dice angrily That's correct Excellent And the last one The cheetah cranberry ¿Cuál nos hace falta? Carefully It can't be free ¿Cuál nos queda? Veamos Uno Very slowly All right Ellas dice que cuando corren así Pueden pues Atrapar a su presa Uno en seis That's correct O sea A la uno en la seis The cheetah ran very slowly It counts its prey Para atrapar a su presa So let's go To continue Vamos a ir avanzando Cinco Cuatro Dos Tres Seis Uno Y por último Choose one of the following topics A grand four Six Four Or six Sentence about it Ok Esto sí les va a quedar como tarea Este les decía Sí les va a quedar como tarea Para el día miércoles Right Porque pues ya se nos acabó la clase Ya me pasé Hasta de más Lo siento Y este Ustedes pues ya se tienen que ir ¿Verdad? Entonces I'm sorry for that Me emocioné Perdón Perdón Lo siento Entonces vamos Dice I always play hide and seek When I was child And I play with my friends Van a escoger uno Play with doll John, bro Play hide and seek And tell dogs Y van a escribir algo De lo que ustedes hacían Y lo vamos a compartir El día miércoles Recuerden El miércoles Estamos por Zoom Ok Para que podamos ahí Todos vernos Y compartir Y el viernes Tenemos examen parcial Para que lo puedan tomar en cuenta Thank you so much For coming to today's class God bless you And you can go Bye guys